Un catederático escarbe en su bolsillo Fue a ver si un niño le alcanza un poco de amor Ayer salió con la amiga del potrillo Macando rabia, rompiendo los boletos El alma no le enojaba Aquel lunes que se ha acabado la vida bacana Que se nos viene una nueva semana Con su cansado programa aburrido Camino del taller a Josefina La que en el baile ayer a la iva de fina La reina del salón que ya se oyó llamar Del terreno se bajó para ir a trabajar El flaco pantaleón ata la chata Y de traje pulerón y en alpargatas Ayer en el pado jugaba cien y cien Hoy va a cargar carbón al biqueteras Se fue el domingo del placer Milonga, poquerilla, champán Hasta el más pobre pudo ser Por diez minutos un paya El triste lunes se asó Mi sueño al diablo fue a parar La redoblona se cortó Y para el trabajo hay que rumbear Pero que importa que en este monte Quirio yo Hoy muestre un lunes en puerta el almanaque Si en esta carta caímos en el hoyo Ya debe ir Un domingo que no saque No hay mal, muchachos, que dure cien años Ni siempre se anda con paso bichoco A lo mejor el domingo acercamos las ocho Y quien te aguanta ese día, corazón No hay mal, muchachos, que he tomado